Pasado de Maco Mereno Pasado de Maco Mereno Ay ben Ay ben Ay ben Ay ben Ay ben Ay ben o pasado de Maco Mereno Ay ben o pasado de Maco Mereno Ay ben o pasado de Maco Mereno Ay ben Ay ben Ay ben o pasado de Maco Mereno Ay ben o pasado de Maco Mereno Ahí vengo a pasar todo de ma comer en nos Un murmurio de lume de ferro Un murmurio de lume de ferro Un sol en que inda niñen escoitará No era oro, no era río No era roxido de treguada Quem fora aquel pacharo, quem fora son do violín Pasar la vida soñando un soño que non ten fin Un soño que non ten fin, un soño que non ten fin Pasar la vida soñando naquela casa de pin Quem fora aquel pacharo, quem fora son do violín Pasar la vida soñando un soño que non ten fin Un soño que non ten fin, un soño que non ten fin Pasar la vida soñando naquela casa de pin Pasar todo de ma comer en nos Ay ven Ay ven lo pasado dove no Ay ven lo pasado dove no Ay ven lo pasado dove no a comer en nos Ay ven lo pasado dove no Pasar dove no Pasar dove no Ven en nos Ay, venga, pasará lo que no, 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 no Ay, venga, comeremos